Desde Morelia, Michoacán, para toda la gente latina, los príncipes. Música Cuando el amor de mi vida se separó de mi lado Sentí morirme de pena, andaba desesperado Pero antes de que se fuera, le dije que era muy mala Que por lo que me había hecho, Diosito la castigará Padre mío, tú que estás ahí en el cielo Tú que juzgas los pecados, perdónale sus errores Padre mío, no le mandes un castigo Que mucho de ella haya sufrido Y todavía anda sufriendo Cuando el amor de mi vida se separó de mi lado Sentí morirme de pena, andaba desesperado Pero antes de que se fuera, le dije que era muy mala Que por lo que me había hecho, Diosito la castigará Padre mío, tú que estás ahí en el cielo Tú que juzgas los pecados, perdónale sus errores Padre mío, no le mandes un castigo Que mucho de ella haya sufrido Y todavía anda sufriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!